Es hora de noticias Univisión 34, solo a las 11. Se han ido de compras al centro de Santa Ana, han encontrado todo tipo de artículos que nos gustan de nuestros países, es un lugar divertido y bonito también, pero algo está cambiando últimamente, ¿será para bien? Francisco Ugalde nos cuenta. Por décadas la famosa calle 4 en Santa Ana ha sido centro de comercio latino. Pero el cambio que se está produciendo es cada vez más notorio, como nos dice este fotógrafo, quien apenas tiene ocho meses de haber abierto ahí su estudio. El tipo de personas que vienen, yo diría, hay gente más anglosajona, más afroamericanos, hay gente asiática, hay de todo. Y con esta nueva afluencia llegan también los cambios como en esta tradicional tienda de vestidos de novia y quinceañeras. Ahora lo piden más extravagante, más llamativo, ahora sí como se dice, más encuerado. Este otro taller incluso ha tenido que apegarse a las nuevas tendencias de moda que exigen principalmente jóvenes hispanas. Ahora piden a entallados, escotados y quieren hacer algo muy pegadito, muy sexy y de pronto quieren que la falda se les quite, que se haga una minifalda. Con esta ola de nuevos compradores están abriendo más negocios que atienden diferentes necesidades, como este de patinetas y otros artículos. El tipo de clientes tenemos jóvenes de las edades de 18 a 25 y estudiantes también. Lo que piden es algo nuevo, algo en moda, lo que les gustan a los jóvenes. Es, dicen, el fenómeno que está provocando el aburguesamiento del centro, donde la población en las ciudades de casi el 80% latino. Esto va a impactar de una forma muy positiva para los nuevos negocios, porque va a crear fuentes de trabajo, va a crear un mejor look de cómo se ve el centro de Santana. Y al mismo tiempo va a incrementar la economía de la ciudad y del condado de Orange. Y la clave para sobrevivir, como dice este experto, es bastante simple. Los actuales negocios de la ciudad de Santana van a tener que buscar una nueva forma de servicio al cliente, darle unos nuevos productos y buscar una forma innovadora de cómo llegar a ese mercado. Por lo pronto, cada vez están llegando nuevos negocios, lo que significa, dicen, que pronto se convertirá en otra gran atracción en todo el condado. Además, predicen que este crecimiento será más rápido y notable en los próximos cinco años y que impactará no solamente la calle 4, sino todas las calles de la zona. Reportando desde Santa Ana, soy Francisco Ugalde, Noticias Univisión 34. Noticias Univisión 34, solo a las 11. Noticias Univisión 34, solo a las 11.